Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGoal, los sueños están para cumplirlo. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGoal te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGoal sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGoal, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGoal. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa, siempre junto a la familia. Hora de escuchar una nueva voz El deporte adaptado está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Yo soy paralímpico Yo soy paralímpico Yo orgulloso estoy Para deportes te espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy para Deportes ya llegó, hoy para Deportes ya llegó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, en nuestra quinta temporada, nuestro segundo programa del 2020, el año de los Juegos Paralímpicos. Bueno, estamos aquí, como siempre, como todos los miércoles, comenzamos el miércoles pasado, así que tenemos un año largo, un año intenso, un año divertido, un año con mucha información, un año con muchas entrevistas, un año donde estamos muy motivados por todo lo que se viene. Bueno, ojalá que todo se pueda concretar a partir de todo este tema tremendo del Conoravirus, tenemos ahí, bueno, a ver qué va a ocurrir, hoy fue un día de muchas novedades en el deporte argentino, con suspensiones de algunos torneos con presencia internacional, obviamente todo lo que tiene que ver con los viajes, bueno, cada vez más estricto, y esto, bueno, en principio parece que va a empeorar, la verdad que no tiene, no está la posibilidad de que esto mejore de un día para otro, sino que todo parece que va a empeorar lamentablemente en los próximos días, en las próximas semanas, y más con el invierno aquí en el hemisferio sur y en la República Argentina. Bueno, ojalá todo salga de la mejor manera, bueno, a cuidarse, especialmente todas las personas mayores de 65 años, que son las más proclives, eso quise decir, a contagiarse. Bueno, pero aquí estamos con Paradeportes, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino, el único de la radio, como aquellos que no nos conocen, que tal vez nos escuchan hoy por primera vez, que el miércoles pasado nos sintonizaron Ecomedios en el 1220, Paradeportes es el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad, tenemos nuestro sitio web, paradeportes.com, redes sociales, con más de 120.000 seguidores, ahora Nico Carrizo ya va a decir las redes de Paradeportes, las redes de la Fundación Paradeportes, tenemos una fundación que trabaja intensamente con distintos programas, y ahí estamos también con todo, ya casi llegando a los 10.000 seguidores en Instagram, que están las cuentas de Paradeportes y la Fundación cabeza a cabeza, multiplicando toda la información. Tenemos muchos contenidos, voy a presentar a todo el equipo periodístico, a mi amigo Joaquín Finata, a Nicolás Carrizo, a Damien Schneiderman, señores, tres amigos y compañeros aquí de Paradeportes, mi nombre es Maxi Nobili, comenzamos con la ronda porque tenemos muchas notas y mucha información. Joaquín Finata, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Y sí, una semana complicada, ¿no? Para el deporte no solo argentino, sino para el deporte mundial. Vamos a hablar con un protagonista muy importante, que está en Italia, donde hoy se detectó coronavirus a un jugador de la Juventus, entonces ya esto se está tomando más serio de lo que se pensaba, ¿no? Sí, bueno, en Italia tremendo todo lo que ocurre, con respecto a lo futurístico, lo más probable es que las eliminatorias no se jueguen ahora. Porque este jugador es compañero de Dybala, y Dybala tiene que venir. O sea, Dybala va a contagiar a Messi, bueno, así, pero lo más probable es que no haya fecha de eliminatoria, se postergue todo, así que eso es lo que se está hablando en la AFA y en distintos lugares que organizan el torneo y las eliminatorias sudamericanas. Nico Carrizo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, aquí publicando, que estamos al aire en todas las redes sociales, tanto en la fanpage, que estamos transmitiendo en vivo, paradeportes.com, nos puede buscar ahí, y también Fundación Paradeportes, también con las redes de la Fundación, arroba paradeportesok, la cuenta de Twitter, vamos a estar con las declaraciones de los protagonistas de hoy, y las cuentas de Instagram, como bien decías, muy cerca de los 10K, las dos, arroba paradeportes y paradeportes ONG. Muy bien, ahí vamos, compartamos en Facebook de las cuentas de la Fundación y la cuenta también de Paradeportes, también el vivo, que está a cargo de Gerardo Subirana, aquí en la operación técnica de Comedios AM1220. Y saludamos a Damian Schneiderman. Damian, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo va, Maxi? Equipo, acá, mientras River hace el octavo gol. Ya, 8-0. 8-0, River. Tremendo. Cerro dos penales. Eso mismo, muy cerca ya de los 10.000 seguidores, pedirles a los que nos estén escuchando y todavía no nos siguen, que nos ayuden, que es una meta a alcanzar en los próximos días. Bien, tenemos la cuenta de Instagram, arroba paradeportes, y la cuenta de la Fundación, arroba paradeportes ONG. Que aparte en la cuenta de la Fundación hay un sorteo muy importante, porque está Tato Aguilera, colega de Boca Juniors, junto con la gente de Go Gold, que todavía no se sabe el ganador, se va a saber mañana, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la gente para ganarse la camiseta de Boca Campeón? Exactamente, tiene que ir a la cuenta de Paradeportes ONG, darle me gusta al comentario, comentar quién fue, para él o ella, la figura del equipo, durante la que salió campeón de la Superliga, y seguir la cuenta de Go Gold y Paradeportes ONG para ser parte del sorteo. Entonces, tienen todavía hoy, hasta mañana, la mañana tempranito, seguir a la cuenta de Fundación Paradeportes ONG, seguir la cuenta de Go Gold Sport, ahí van a ver la gráfica y comentar quién fue para ustedes el mejor jugador de Boca de esta Superliga. Así que con eso, ya participan de la camiseta que están sorteando Tato Aguilera, Go Gold y la Fundación Paradeportes. Les mandamos un fuerte abrazo a Go Gold, por supuesto, a la gente de Go Gold, a Mariano Bonazzani, todos los amigos de In Casa, Facundo y Felicia Sadaro, y también sumamos también a Chevalier, la empresa de transporte, Chevalier y Urquiza, a Mauro Lagusta, su gerente de marketing. Bueno, agradecerle ahí por la posibilidad de que nos empiecen a acompañar, también para poder trasladar de la mejor manera posible a nuestros jugadores, a nuestro equipo de fútbol para ciegos de la Fundación Paradeportes Go Gold. Recién Joaquín hacía referencia que teníamos, digamos, a hablar con un deportista muy importante que está en Italia, un deportista paralímpico de máximo nivel. Bueno, todo tuyo, Joaquín. Está en línea Adolfo Verdun, jugador de básquet de la selección argentina de básquet sobrecilla de ruedas. El capitán de la selección argentina. El capitán, también figura y multicampeón con el Berante 84 de Italia, que bueno, nos va a contar cómo está viviendo este tema del coronavirus en Italia, porque ya se suspendió hace dos semanas el torneo, se fueron postergando los torneos inclusive europeos, no solamente la liga local, sino la Champions de básquet sobrecilla de ruedas de Europa. Así que bueno, allá es la una de la mañana en Italia. Así que Adolfo, bueno, gracias por bancarnos, te mandamos un saludo. ¿Cómo va todo? Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Marciullano, Joaquín, Nicolás, Damián, ¿cómo están todos ustedes por ahí? ¿Cómo estás Adolfo? Muy bien, bueno, gracias por esperarnos una de la mañana allí en Italia. Bueno, obviamente todas las noticias que ocurren en el mundo, pero particularmente en Italia por toda esta enorme problemática que hay. Bueno, queríamos hablar con vos, deportista paralímpico, capitán de la selección argentina, jugador del Berante 84 que está en Italia. ¿Qué está pasando, Adolfo? Nada, la verdad que en este momento la situación acá en Italia es crítica, ¿no es cierto? Olvidémoslo de la parte deportiva. El Basque se suspendió hace tres semanas y hasta el 3 de abril está todo suspendido. Y bueno, hoy se tomaron medidas drásticas, creo que nos van a hacer bien a Italia. Nada, acá hay 12.000 infectados, 800 muertos, más de 1.000 personas curadas, hay 5.000 internados, más de 1.000 en terapia intensiva, o sea, todo esto en toda Italia, ¿no es cierto? Y yo que estoy en Milán y Joel Gabás que está acá en la Lombardía, como yo, ¿no es cierto? Somos los lugares más afectados de Italia. Pero bueno, con él y con Cristian Gómez, con Joel y con Cristian Gómez nos hablamos siempre, por suerte los tres estamos muy bien. Pero con respecto a la situación, la verdad que, bueno, hoy hace tres horas el presidente de Italia acaba de dar la noticia que, bueno, que en Italia se cierra todo. O sea, se cierra todo, ¿qué significa? Que quedan abiertos solamente los supermercados, las farmacias, los hospitales, pero no es que uno pueda ir por cualquier cosa. Y nada, hay que estar en casa, hay que estar en casa, no hay que salir. Si uno va a un supermercado, bueno, están abiertos los supermercados, pero por darte un ejemplo, un supermercado donde la gente puede entrar, más de 100 personas pueden entrar sin problemas. Si vos vas a ese supermercado ahora, pueden entrar 30 personas solamente. Y si vos sos la persona número 31 o 32, te tenés que quedar afuera esperando hasta que salga uno y poder entrar vos. Todo esto, y vos te quedás afuera a un metro, un metro y medio de quien está ahí esperando como vos, ¿no es cierto? Todo esto lo están haciendo para tratar de que este virus se pueda parar, porque es increíble en la forma que se contagia. Es un toque de queda virtual, ¿no? O sea, como si hubiese estado en una guerra también, de alguna manera. ¿Qué se siente ahí? Y mirá, acá la gente habla, sobre todo los que están en los hospitales, los médicos, hablan que esto es como pasó en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, porque hay hospitales donde los médicos tienen que decidir a quién salvar y a quién no, porque no dan abasto. No están dando abasto. Y es verdad que esto, en realidad, el virus le puede agarrar a muchas personas. No importa si tenés 30 o tenés 80. Es verdad que la gente mayor es la que por ahí tiene, más allá de todo, tiene otros problemas, ¿no es cierto? Y el virus después no lo puede combatir, ¿no es cierto? Pero la verdad que ninguno es inmune de esto. Entonces lo mejor que podemos hacer por nuestros padres, por nosotros mismos, por nuestros hijos, es quedarme en casa. Quedarme en casa y no salir. Y cuando uno dice no salir, bueno, que eso, al kiosco, o sea, no, tenés que estar en casa. Es difícil, es difícil, repito, por suerte yo estoy bien, la gente que yo conozco está muy bien. Los tres argentinos que estamos jugando acá en la Liga Italiana, sea Cristian Gómez, Cristian Cerveña, Joel Gabach, que está acá en Bérgamo, los tres estamos muy bien, nos conversamos siempre, hablamos todos los días. Pero la situación en realidad la la ha hecho jodida ahí. Y lo digo y me gustaría que en Argentina se pueda tomar real... Conciencia. No sé cómo decirlo, ¿no? Conciencia, sí, conciencia de todo esto porque en Argentina hoy, por suerte, hay muy pocos casos, muy pocos. Pero bueno, ahora dentro de poco empieza, va a empezar a hacer frío y la gente se enferma porque con el frío uno se enferma, se baja la defensa inmunitaria y esto puede ser muy grave, más grave de lo que uno piensa. Y bueno, el mismo Europa ahora se está dando cuenta de todo esto. Estamos hablando con Adolfo Verdum, jugador de la Selección Argentina de básquet adaptado, el capitán de la Selección Argentina, jugador del Brantéa 84 ya hace muchos años. Bueno, como bien contaba Adolfo, él está en Milán, también cerca de otros jugadores de la Selección Argentina, contándonos un poquito cómo se vive lo que está ocurriendo en Italia y bueno, y también cómo afecta al deporte y en particular al deporte adaptado. ¿Tuviste algún compañero de equipo, algún amigo, algún familiar que ya esté infectado? No, no, gracias a Dios no. Gracias a Dios no. El club nuestro se ha portado muy bien porque, bueno, hace un mes a esta parte, lo primero que hizo fue empezar a hacernos entrenar, el primer periodo no hizo entrenar separado, no todos juntos, hablo de un mes a esta parte. Las últimas tres semanas no han suspendido los entrenamientos, no se juega y nada, nos piden por favor de quedarnos en casa. Un compañero de equipo tuvo fiebre, lo primero que hicieron es hacerle el chequeo que hay que hacer porque es un chequeo telefónico porque no se puede ir a los hospitales porque no dan abasto. Entonces se le hizo un chequeo telefónico médico, por supuesto, y bueno, nada. Era una fiebre normal por cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Y bueno, nada. Por suerte, a mis conocidos, a mis familiares le han tocado esto, pero no, nada. ¿Vos vivís solo, vivís en pareja? ¿Cómo es tu situación allí en Italia? Yo vivo en pareja, vivo en pareja, los dos estamos muy bien. Ella trabaja en el club y nada, ahora trabaja en casa como el 80%, 90% de la gente. De hecho, hoy el presidente de Italia, ¿no es cierto?, hizo un... La nueva medida dice que se va a todo. O sea, lo único que queda abierto son supermercados y, bueno, farmacias. Nada, los camiones, por ejemplo, los camiones que llevan alimentos, esos sí pueden viajar. Entonces, si alguno tiene que viene a trabajar por algo especial, necesita que tu jefe te vea una planilla donde dice de dónde vos venís a donde tenés que ir a trabajar. Si la policía te encuentra en la calle, porque, por ejemplo, hay un policía por otro lado, si te encuentran en la calle, que vos no estás lleno de supermercados, no estás lleno de una farmacia, o no estás lleno de trabajar con este documento, que hacen una multa y, bueno, nada. Hay que llegar sin casa. O sea, esa es la única manera que existe para tratar de que este virus no siga más de lo que está haciendo, para que se contagie de una manera impresionante. Estamos hablando con Adolfo Verdum, jugador de la selección argentina de básquet adaptado. Estamos aquí en Paradeportes, el programa del deporte adaptado, inclusive Paralímpico argentino. También, bueno, preocupados y ocupados de lo que está ocurriendo en la Argentina y también en el mundo. Por eso, queremos saber qué ocurre con nuestros deportistas. Joaquín, te va a hacer una consulta. Adolfo, buenas noches. Te saludo otra vez. Buenas noches. Vos que conocés a la Argentina, a los argentinos, cómo nos movemos, cómo procedemos. ¿Cómo imaginás que podemos estar preparados nosotros o no en caso que esto sea más peligroso de lo que es hoy en día? Mirá, la verdad, con las manos del corazón, tengo miedo. Tengo miedo porque, bueno, soy argentino, tengo casi todo el mamá, el 98% de mi familia en Argentina, me hubiera querido un montón de gente, ¿no es cierto? Sí. Y, nada, tengo miedo de que en Argentina los argentinos no le den la importancia que hay que darle a este virus. Me da miedo, me da miedo porque encima ahora empieza el invierno y con el invierno la defensa del inmunitario se baja, empiezan a enfermarse la gente, normalmente, lo siento solo porque viene el invierno. Y tengo miedo que Argentina no haga las cosas que tenga que hacer. A mí me da la situación de entrar a Italia o en Europa en general y no se le dio la importancia que se tenía que dar y las medidas de relación a esta parte fueron rigurosamente cambiando y siempre más desplazas. Y, bueno, y recién creo que en esta última semana la gente en Italia ya está veniendo, de verdad, bien esto. Y tengo miedo que en Argentina no se le dé importancia. Es difícil cuando uno dice vamos a hacer esto para prevenir. Es difícil que la gente entienda, querer prevenir algo, porque lo que pasa es que dicen pero no, nosotros no... Yo hablo solamente con los que vi, lo hablo en general. Y digo, ¿para qué voy a hacer esto si nunca me pasó a mí? Bueno, entendimos. Acaba de tocar todo el lota. Es a nivel mundial. Hay que respetarlo. Hay que respetarlo mucho, ¿no? Hay que respetarlo. Adolfo, bueno, te agradecemos por este contacto con Paradeportes. Queríamos saber cómo estás vos, con el resto de los compañeros argentinos allí en Italia. Gracias por esperarnos hasta la 1 de la mañana, ya a 1 y 20 de la mañana allí en Italia. Muchas cosas tampoco tenés para hacer, ¿no? No es que mañana tenés que madrugar y nada por el estilo, así que no tenés otra cosa para hacer. No, no, no. Nada, nada. Ahora siempre en casa, nada, tomando mate. Guarda con el mate, ¿no? Guarda con el mate. Claro, le lleno a y no... Así que nada, nada. Hablando en la radio aquí en Argentina, tranquilo. Escuchando la radio. Ahora me costo un poco más tarde de lo normal y me levanto más tarde de lo normal. ¿Estás haciendo ejercicios físicos? ¿Cómo te estás manteniendo físicamente? Mira, las últimas dos semanas, acá en el edificio donde yo vivo, hay tipo un gimnasio bajo de todo lo que no va a nadie, no usa a nadie, y lo empecé a usar las últimas dos semanas, ¿no es cierto? Esta semana, bueno, recién arranca la semana, pero de nada, ahora se suspendió todo hasta el 3 de abril, y yo la verdad no creo que el campeonato, sea el campeonato momento, que el deporte, la gran mayoría del deporte europeo, por lo menos italiano, se pueda hacer este año. Porque me guío por lo que pasó en China, nosotros en China recién ahora están saliendo adelante, de hecho, mucha gente en China está viniendo por este lado a ayudar a Italia, ¿no es cierto? y creo que recién, si todos hacemos las cosas, como hay que hacerlo, encerrando en casa, tres semanas, en realidad son dos, pero tres o un mes, creo que recién ahí, se puede llegar a ver una mejoría. Y nada, no sé si este año, se va a seguir el campeonato. Igualmente, esta semana me voy a tomar para quedarme en la venta ahorita en casa, no voy a ir ni siquiera al suelo, y ya veré la semana que viene si empiezo a hacer algunas cosas que hay en casa. Está muy bien. Bueno, Adolfo, te saludamos, te agradecemos una vez más este contacto con Paradeportes Radio, sos un amigo de la radio, hablamos todos los años, en varias oportunidades, también has venido al PIS, así que te agradecemos muchísimo, y bueno, estamos atentos a todo lo que ocurra allá, y bueno, cuídate, cuidémonos todos, pero bueno, estás en zona de riesgo todavía más, así que la mayor de las precauciones. Le quiero agradecer a usted, porque como te va a decir, bueno, me siento a la parte de Paradeportes, porque usted dice que está antecedente en todo, y en este caso, que no tiene que ver con la parte deportiva, al contrario, tiene que ver con la parte personal, usted sigue estando comunicado, así que, muchísimas gracias a la gente de la radio. No, por favor, un abrazo a vos, Adolfo, muchísimas gracias, saludos a tu mujer, y bueno, lo mejor y seguimos en contacto. Gracias, hasta la noche. Un abrazo grande. Pasó por Paradeportes Radio, Adolfo Verdum, capitán de la selección argentina de básquet adaptado, las máximas figuras del deporte argentino, jugador del Gran T84, un hombre con una enorme trayectoria allí en Italia, y contándonos un poquito, metiéndonos, o sea, no estamos aislados de lo que está ocurriendo en la Argentina y en el mundo, y qué mejor que tener un caso testigo, de un deportista paralímpico argentino, que está en Italia, en el epicentro de lo que está ocurriendo con el coronavirus, contándonos lo que dijo, tiró un par de títulos fuertes, ¿no? Dos frases que yo rescaté. En los hospitales, estamos como en la Segunda Guerra Mundial, y después dijo, tengo miedo por la Argentina, porque los argentinos somos más. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Si el Ministro de Educación, el Ministro de Salud dijo, y yo creí que esto iba a tardar un poquito más, y estamos en problema, ¿no? Si el Ministro de Salud de la Nación no sabe calcular cuándo puede llegar el virus de manera masiva, ¿qué nos queda a nosotros? La verdad que estamos en bola. Si el Ministro de Salud, que tiene que tener toda la información, que ya ha sido Ministro de Salud durante 12 años, hoy no tiene información, o calcula mal, o está mal asesorado, o desconoce absolutamente de qué se trata, entonces, ¿qué le queda al resto? ¿Qué le queda al resto? Si el Ministro de Salud dice abiertamente y con tranquilidad, y yo pensé que iba a tardar un poquito más. Es joda esto. Argentina es joda. Claro, Argentina es joda, porque más allá de eso, si él dice, esto es peligroso, no salgan, es como dijo Adolfo, la gente acá hasta que no le pasa y no le rosa, sigue saliendo, va al kiosco, es más egoísta en ese aspecto del argentino. Es solidario cuando está hasta el cuello. ¿Es solidario el argentino? No tiene nada. Vamos con el título. No tiene nada. Quiero ver cuando una mujer va embarazada, está embarazada, una señora mayor entra a un colectivo en subte, ¿cuántos son los que se paran rápidamente? Hasta que no se cae y no le dan el asiento. Sí, no, en este aspecto, ni hablar de los, antivacunas, ¿no? Y todo eso. La manga de sátrapas, antivacunas, no por ellos, sino por el resto de la sociedad, porque el problema no es que se contagie, sino que la problemática es al tercero, o sea, no piensa nunca en el tercero. Pero bueno, nos fuimos un poquito de paradeportes. Agradecemos a Federico Otoral, que es periodista, relator de básquet en Directive Sports, y estaba ahí compartiendo las declaraciones de Verdun, hoy siguiendo a otros jugadores argentinos. Agradecerte, Federico, que el resto de los colegas sigan a paradeportes, bueno, la mencioné, así que un gran abrazo. ¿Qué más tenemos? Tenemos mucha información, 21-26. Quería ligar este tema de la virus con la selección de tenis de mesa adaptados que estuvo en España hace dos o tres días, compitiendo en el abierto de España. Antes de dar los resultados, quería contar esto, hablé con Gonzalo Alcaraz, que es parte de los entrenadores, y dijo que compartieron un torneo con atletas de Corea, de Taipei, de China, y que si bien había medidas, algunos tenían barbijo y demás, había alcohol en gel para todos, no hubo nada raro ni fuera de lo normal, e incluso sorprendieron ellos la delegación, porque en los aeropuertos de París y Barcelona tampoco hubo un gran control, lo mismo en Argentina, y obviamente ellos decidieron estar durante 12 días o 10 días un poco aislados para cuidarse y cuidar a los demás después del torneo este que fue en España. Aparte de esto, el coronavirus puede afectar a muchos atletas argentinos que necesitaban participar en torneos para llegar a la marca. Atletismo, natación, estaban esperando ir a Italia, que se suspendió, iba a ser en Brasil, se suspendió, y ahora ni siquiera pueden venir extranjeros acá a competir. Te agarran la recta final de los Paralímpicos. En el caso de tenis de mesa, justo ahora el 31 de marzo se terminaba el ranking para entrar por ranking a Tokio. Ellos no iban a ir a ningún torneo más, así que los beneficia, entre comillas, porque se canceló el de Jordania y el de Italia, así que quedaría más o menos todo como está el ranking ahora. Pero obviamente no saben qué va a pasar después. En mayo hay un preolímpico en Eslovenia del que no tiene ningún tipo de confirmación de si se va a hacer o no en este momento. Y ahí sí, el que ganaba a Tokio, así que es un torneo importantísimo, es la última chance incluso de ir a los Juegos. Recordemos que los murciélagos, hoy estarían jugando en Japón en el Grand Prix, hoy estarían jugando, se suspendió, y que el lunes supuestamente tres argentinos van a ir a Colombia, a Bogotá, para el torneo del amantamiento de pesas. Hoy hablé, dijeron sí, hasta ahora nadie nos dijo lo contrario, pero lo veo difícil, ¿no? No sé si Colombia tiene muchos casos, parece que... Bueno, lo mismo pasa con Gustavo Fernández, que está en Estados Unidos, en teoría compite esta semana, y las que viene, los torneos están confirmados, pero hablé con Fernando San Martín, y tampoco saben si se van a hacer o no, y mucho menos lo que viene después de estas dos semanas, porque en todo el estado son diez días. Pero pensé esto, Gustavo Fernández, ¿se va ahora a Estados Unidos? Va por todo el mundo. Sí, vuelve, tiene que volver, se tiene que guardar. Perdón, y tenis convencional se suspendió el Indian Wells por el tema del coronavirus. Claro, un torneo importantísimo del circuito. El deportista tiene un efecto doble, porque en un administrativo, va, se encierra, trabaja de su casa, el que puede, algunos no, porque el cajero de un banco no puede trabajar con banking, tiene que trabajar, tiene que poner la plata y dar la plata. Pero, ¿el deportista cómo hace? O sea, se entra en su casa, solamente una parte física, o sea, también va a tener efectos en algunos casos, ¿sí? Vinculado a lo deportivo, a la preparación física. Hoy se jugó Champions League sin el público local. Sí. Un torneo importantísimo. Gustavo Fernández, está en Estados Unidos, viene mañana. Sí, no. Se tiene que quedar guardado a quince días. Lógico, sí. Entonces, son quince días menos de preparación, de intensa preparación. Y nos acota Mariano Travaglino, es árbitro de fútbol para ciegos. Árbitro de ajo, es el árbitro número uno del mundo, sí, es argentino, trabaja en FADEC, la Federación Argentina de Deportes para ciegos, y es el máximo responsable de los arbitrajes en el mundo, ¿sí? Ese es Mariano Travaglino. Me escribe lo siguiente, ya que están con el tema coronavirus, mañana se hace la ceremonia para prender la torre olímpica, y por primera vez se hará sin público. Bueno, y aparte va a ver qué ocurre, ¿no? Yo creo que van a estirar hasta el máximo un evento como los Juegos Olímpicos, con el tiempo que lleva, con millones y millones de dólares, yenes, euros, de todas las monedas, pero bueno, es una problemática, y eso viene, por supuesto, si hay una postargación en el Olímpico, desde ya va a haber uno en el Paralímpico. Veremos en mayo qué ocurre, porque aparte implica una movilización de gente, tema de aerolíneas, mientras tanto hay optimismo, porque hoy nos cruzamos con gente que va a viajar a Tokio, y ya hoy me dijeron que se andan con el tema de la ropa, podemos tratar que van a cambiar de firma, porque el año pasado hubo unos problemas con los tallos y demás, así que ellos siguen como que se hace. Hay que seguir así, hasta que no se suspenda, hay que pensar, trabajar, entrenar, y competir de la misma manera, si no, no te podés dormir. Así que bueno, tenemos ahí, y el que no se durmió, es uno de Parataekwondo. El que no se durmió fue Juan Zamorano, busco la información, nos costó mucho conseguir la información ayer, pero bueno, la logramos. Juan Zamorano, el único argentino, histórica de la edificación, porque por primera vez va a participar en el Taekwondo, por lo tanto Zamorano va a ser el primer argentino que va a representarnos en Parataekwondo. Tuvo tres combates, debutó contra un local, un peruano, un costarricense, le ganó, después le ganó a Mato, un brasilero, que es un clásico con él, le ganó cómodo, y en la final le ganó a un cubano, García Rodríguez, Adrián García Rodríguez, 16-14, así que él ya va a estar allá en la categoría K-44, va a estar en Tokio, si es que los juegos se hacen. No tuvo la misma suerte nuestro amigo Facundo Novich, hoy hablé con él, estaba bajoneado mal, y bueno, le mandé un saludo a todo el equipo, le dije, bueno, hay que seguir trabajando, pero él estaba confiado que iba a llegar, iba a llegar, y perdió en la semifinal. No tiene otra chance. No tiene otra chance. Bueno, Juan, le mandamos un gran saludo a los dos. Jessica Massa también participó, era difícil lo de Jessica, también perdió, pero bueno. Al entrenador también. Sí, Carlos Guerrini. A Carlos también, a todos ellos. Bueno, ¿cómo se juega el Parataekwondo? ¿Dónde está, Dami? Lo pueden encontrar en nuestra cuenta de Twitter, ParadeportesOK, en paradeportes.com, en la página también, fundaciónparadeportes.org, y en todas nuestras redes sociales, también en Facebook, paradeportes.com, en nuestras historias, a veces lo pueden encontrar, en paradeportes. Así, bueno, ¿cómo se juega? Todos los deportes adaptados, que se realizaron en Lima, y ya estamos trabajando y produciendo, los deportes que van a estar en Tokio. Y estén atentos, porque en nuestra cuenta de Twitter, todos los días estamos subiendo un cómo se juega un deporte diferente, así que si les interesa, si quieren aprender un poco más de deporte adaptado, todos los días en arroba, paradeportesok, que estamos, llegamos a los 8600 seguidores también, van a tener un deporte diferente por día. Perfecto. Vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio, Gerardo, que pone carita, dice que sí, vamos para adelante, y seguimos con mucho más Paradeportes Radio, aquí por Ecomedios AM1220. Ecomedios.com, AM1220, estamos con vos, estamos en vos. Umint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina preparada, 0800-227258.3, ssssalud.gov.ar RNN 2336. Me gusta, me gusta mucho cuando dos empresas se unen, se unen con el fin de generar acciones y que dichas movidas sean en beneficio del consumidor. En este caso, me gustó la gran movida que hicieron Scorihuela Gascón y American Express. ¿Qué significa esto? Bueno, Scorihuela va a estar presente con sus vinos acompañando el exclusivo programa Dining Taste from Platinum. Qué inglés el mío, ¿viste? Bueno, para los socios de, obviamente, Platinum Car, ¿no? de American Express. Bueno, van a estar presente con sus vinos en 15 de los mejores restaurantes, dicen, como el Club Francés, el Viz, el Lujau, el Goyay, el Bass, el Alvear, el Grill, Aldos, Piegari, entre tantos. Bueno, de esta manera, cada menú que pidas vendrá acompañado de una etiqueta de la que vos elijas, por supuesto, de Scorihuela Gascón. Nada, los dos se juntan para generar acciones y, obviamente, mimar a los consumidores. En este caso, a los clientes premium de American Express. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada, 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP-1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con GoGol los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com Vivir la vida más fácil y en familia. Con GoGol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. ¡Nosotros vamos! ¡Vení con GoGol! En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia Seguimos en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusive para el íntico argentino le mandamos un gran abrazo a Luciano Dibona un amigo Así que a Lucho le mandamos un fuerte abrazo También al mago a Carlos Lugano El hombre que esconde un mago que esconde las cosas y no sabe dónde están después Así que les mandamos un fuerte abrazo a nuestro amigo Carlos Lugano también Recordemos que estamos sorteando como dijimos al principio del programa la camiseta de Boca Campeón junto con Tato Aguilera periodista de Teisa Sport junto a la gente de GoGol que nos acompaña Así que pueden seguir para participar tienen tiempo hasta mañana a la mañana Seguir la cuenta de la Fundación Paradeportes en Instagram que es Fundación es Paradeportes ONG Paradeportes ONG Seguir la cuenta de GoGol Sport ¿Sí? Y darle me gusta y decir quién fue el mejor jugador de Boca ¿No verdad? Exactamente Seguir a GoGol Sport Paradeportes ONG darle me gusta a la publicación de cualquiera de las dos cuentas o a la de Tato Aguilera y comentar quién fue la figura del campeón Perfecto Y mañana sortearemos y veremos quién es el ganador o la ganadora de la camiseta de Boca campeón Nico Carrizó Hablaste recién de tenis de mesa pero faltan los resultados Faltan los resultados que fueron muy buenos para Argentina porque hubo cuatro medallas de seis representantes que estuvieron ahí en España para el Navidad de España cinco representantes y voy a repasar a los que les fue muy bien primero Guillermo Bustamante fue subcampeón en la clase 1 y también medalla de bronce por equipos junto a representantes de Corea lo que contábamos de que hubo atletas asiáticos en el certamen en la misma clase la 1 Fernando Bejar fue medalla de bronce y Elías Romero fue plateada en la clase 5 también estuvieron Constanza Garrone y Giselle Muñoz que no pudieron pasar la primera ronda pero que de todas formas el objetivo de todos ellos era sumar puntos en el ranking que va a ser el 31 de marzo y los que puedan ingresar van a estar en Tokio 2020 repito entonces en mayo va a haber un preolímpico en Eslovenia el que sale campeón va a ganar su plaza para los juegos en cada clase y bueno todavía no se han confirmado quienes van a viajar pero se vería un grupo más o menos parecido al que fue a España bien y recordemos que Gabriel Coppola y Mauro de Pérgola ganaron sus respectivas categorías en sus respectivas categorías en Lima fueron medalla dorada y por esa medalla dorada se clasificaron directo a Tokio 2020 hablamos también de Gustavo Fernández que estaba en Estados Unidos ¿qué pasa con Gustavo que es número 2 del mundo de tenis? dos torneos esta semana y la que viene el abierto de Georgia esta semana y la próxima en Beighton Rouge dos torneos a disputarse en Estados Unidos en la vuelta de Gustavo al circuito mundial durante febrero estuvo parado no viajó a Holanda por una operación en el tabique así que estuvo entrenando mucho obviamente en el centro asturiano de Buenos Aires allá en Vicente López y bueno viajó hace algunos días a Estados Unidos esperando a ver si se van a jugar estos torneos o no obviamente que en el fin de semana vamos a tener noticias si se disputó o no el primer torneo y lo que va a pasar con la semana que viene y la agenda del resto de la selección Agustín Ledesma Florencia Moreno dice que el casco van a estar en abril volviendo al circuito para un viaje a Chile y otro a Portugal y el grupo de juniors va a estar en Uberlandia Brasil bien, perfecto toda la información del tenis de mesa también del tenis junto con Nicolás Carrizo y Juaco hablaste antes del parataekwondo y te hablo del levantamiento de pesas dale porque también metiste un poco de eso podemos contar quiénes son los que van a viajar son Rodrigo Villamarín en la categoría hasta 49 kilos Lucas Gareca en la categoría está en 97 kilos son los dos candidatos para el atorio son los que van a ir con más chances tienen sí porque también viaja con ellos Lourdes Maciel en la categoría hasta 45 pero ella como siempre decimos va a sumar experiencia en torno internacional y demás Villamarín y Gareca si hacen buenas marcas podrían llegar a ingresar bien, perfecto va a viajar la novedad es que va a viajar como técnico David Coronel para dar una mano así que bueno que tenga mucha suerte en su debut como entrenador muy bien muy vinculado pesista argentino compitió en los Juegos Paralímpicos de Río era muy vinculado a lo que es la dirigencia deportiva ha hecho distintos cursos también así que metido de lleno con eso un poco el futuro de la dirigencia deportiva está muy bien que los deportistas que se vayan preparando renovando en ese salto en ese pase que se retiran bueno encontrar un lugar dentro del deporte y en particular de su deporte que seguramente lo conocen mejor que nadie tenemos también actividad el fin de semana en el cenar con bochas si hay una concentración de bochas la semana pasada estuvieron en Coronel Vidal la mayoría de los bocheros de la selección argentina ahora solamente van a venir 8 van a estar en el cenar desde el viernes hasta el domingo van a estar en el equipo BC1 BC2 Ailén Flores Mauricio Barbure Coqui Luis Cristaldo Cristian Ortiz y Jonathan Aquino y por el equipo BC3 Micaela Salvador Ángel Anzalas y Estefanía Ferrando que ya está clasificada porque el año pasado ganó el Open en el regional de San Pablo así que van a estar con Cristian Rosado el entrenador van a entrenar en doble turno viernes por la tarde sábado en doble turno y domingo por la mañana y bueno también tenían pensado un viaje a Montreal y ahora están esperando a ver qué pasa porque está clasificado a Tokio Estefanía Ferrando en individual BC3 y el equipo BC1 BC2 que ganó en Brasil cuando estuvimos allá con Maxi Nobel y Nicolás Carrizo había chance de que se clasifique por ejemplo Cristaldo en individual BC1 BC2 no sabe qué va a pasar ahora porque necesitaba puntos pero también no sé qué pasará porque no le pasa esto a Argentina le pasa a un montón de deportistas hay que ver cómo queda el ranking qué ocurre en estos casos en algún momento van a decir cortamos acá bueno lo que toca toca y bueno alguno saldrá beneficiado y otro no va a tener esa suerte así que bueno también la gente de Bochas preparándose el fin de semana en el en el Senar estuvimos el fin de semana trabajando ahí también por la zona de Nordelta haciendo algunas fotos unos videos recién comentábamos el cómo se juega de los deportes adaptados pero hubo un deporte que no estuvo en Lima pero sí iba a estar en Tokio y ese deporte aparte va a tener un argentino compitiendo ya está clasificado para los Juegos Paralímpicos de Tokio y ese es Lucas Díaz Aspirós el hombre de Olavarría así que estuvimos con él allí el fin de semana en Nordelta en un lugar muy muy lindo el paseo no de los remeros era el paseo de las canoas así estuvimos ahí también con con el entrenador y con Ariel con distintos deportistas grabando junto con Carolina el cómo se juega y con Fabián Morazú también haciendo una foto así que tenemos muchas actividades para este 2020 la muestra fotográfica junto con Fabián Morazú uno de los mejores fotógrafos de Latinoamérica que estuvo ahí un rato largo con Lucas haciendo las fotos y también grabamos el cómo se juega de canotaje así que ya empezamos a editarlo y Lucas está ya en línea para hablar un poquito de lo que se viene en Tokio de lo que fue el fin de semana bueno Lucas cómo estás muy buenas noches saludos aquí de todo el equipo con Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman aquí Maxi Nobili te saludamos cómo estás Lucas Díaz Aspirós ¿todo bien? hola Maxi ¿cómo te va? hola chicos Nico Joaquín todos ahí aquí estamos todo muy bien bueno contanos un poquitito vamos arrancando por el fin de semana cómo fue todo allí en Nordelta bien bien quedé primero en mi categoría tercero en la general no conseguí la plaza directa que era la primera había solo una plaza directa y para perdón para el mundial de Alemania donde es el mes de mayo y ahí es donde se va a disputar las últimas plazas que quedan de cada categoría que son cuatro cada una quedan libres para todo el mundo y bueno no tranqui yo viste en realidad la idea es de poder ir a Alemania para medir como estoy pero bueno la plaza como bien dijiste recién ya estamos la conseguimos el año pasado en Hungría así que bueno por un lado más tranquilo con eso pero por otro lado hice una carrera bastante rara no me sentí muy muy cómodo arriba de calle así que se vio reflejado igualmente en el tiempo pero bueno estas cosas creo que son así bueno como le fue a Ariel Atamañuc bien 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 él quedó primero ganó la plaza muy bien sí lo que pasa que él ya viene trabajando duro para este para este selectivo y porque viste como es el tema del trabajo o sea el objetivo el objetivo del equipo es más Tokio y no tanto ahora o sea porque Alejandro Ariel tenía que clasificar ahora para poder ir a Alemania y en Alemania para poder conseguir esa plaza esa bendita plaza para los juegos entonces como que estaba más estaba fuerte estaba fuerte así nada corrió compitió muy bien y bueno nada estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós representante paralímpico argentino en Tokio 2020 Nico Carrizo te hace una pregunta Lucas hace algunos días hablamos con Daniela Jiménez nadadora que también ya tiene su lugar en Tokio y le consultamos cómo es esto de la preparación de los juegos sabiendo con mucha anticipación que ya vas a estar que tenés tu lugar asegurado en tu caso ya desde el año pasado sabés que vas a estar en los paralímpicos cómo fue esa planificación desde el momento en que conseguiste la plaza y cómo es ahora cambian algo ya saber que estás ahí yo creo que que si cambia en cuanto a no digo tranquilidad porque no hay que relajar pero creo que tienen más tiempo para para poder o sea para ir planificando los trabajos son por eso que decía el tema de de Tokio agosto o septiembre vos vas planificando más para esa época y no para ahora por ejemplo para mayo que si no se haría más largo el trabajo intenso llegar a mayo los que no clasificaron y eso fue el contra realmente y los que no llegaron fuerte para o sea uno tiene que apostar todo a mayo si no tuviste la si no pudiste clasificar el año pasado entonces después hace un poco bastante difícil poder mantener ese ese arco ¿no? pero es raro bueno nosotros en el 2016 cuando fuimos a Rio también habíamos conseguido en Italia y te dan cierta tranquilidad por un lado pero por otro lado bastante a ver si se hace larga se hace larga la espera se hace largo todo porque aparte son procesos quizás fuerza velocidad que no es ahora el momento el primero es fuerza resistencia o sea entonces es como que yo por ejemplo me siento sumamente lento para mi carrera para mi para mi categoría para lo que yo corro yo me siento muy lento y bueno el otro día hablando con Alejandro me decía tranquilo yo ya sabía que pasa esto puede pasar esto pero bueno como todavía el proceso falta te gana te gana quizás la ansiedad y gana las ganas de estar un poco más rápido en mi caso y bueno esas son las pruebas y contras creo que tiene ¿te relaja un poco el hecho de saber que estás clasificado? no, no sé si me relaja a mí en mi caso no en mi caso por eso te digo en mi caso no sé si me estás jugando en contra no digo eso pero sí creo que el tema de la ansiedad y demás yo el sentir que no estoy rápido a la hora de remar no me siento bien bien en el bote pero bueno falta trabajar por eso son etapas y uno ya te digo te gana la ansiedad y si yo voy a correr hoy y estoy lento sé que estoy lento pero bueno son todas las etapas que tiene todo este proceso este camino a los juegos bueno Lucas bueno hace cuatro años estuviste en la final A me acuerdo de Tokio de Río 2016 metiste diploma paralímpico ¿vas con ese piso ahora? ¿cómo te lo tomás mentalmente a lo que hiciste en Río? mira la idea es poder mejorar ese lugar esa posición también yo hoy casualmente estaba hablando con Alejandro yo le decía yo siento que es una bala de plata que tengo porque tengo 39 años y voy a cumplir 40 y bueno es un deporte en el cual exige mucho lo físico entonces bueno se pone se pone difícil entonces bueno ahí tengo una mezcla de situaciones digo entre disfrutar estos juegos disfrutarlo de diferente manera a lo que fue Río porque en Río me acuerdo nosotros competimos un 14 15 parece que era y ya faltaba poquito tiempo de terminar los juegos entonces como que en ningún momento uno lo disfrutó después de que pasaron entonces ahora quizá empezar a disfrutarlo un poco más de antemano estándose ahí en la villa si lo quiere y poder disfrutarlo un poco más ahí en ese momento pero por otro lado también me gana este espíritu deportivo de competencia y decir no quiero mejorar lo que hice en Río pero bueno hasta hoy hoy en día puedo decir que a los dos juegos que he participado hay que hacer que ir a clasificación a los dos juegos clasificamos con Argentina clasificé para Argentina así que para mí yo creo que en cierta manera como que hice un gran trabajo ¿Qué es lo mejor que tiene un juego paralímpico? Uff no sé o sea que lo empecé a disfrutar fuera de juego lo empecé a disfrutar yo después me fui después que me fui de Río empecé a disfrutar todas las cosas y a lo que era yo creo que ver la capacidad de superación que tiene el ser humano porque uno quizá se acostumbra bueno a quien no me conoce yo me movilizo en silla de ruedas pero te puedo asegurar que había distintas discapacidades y y la capacidad justamente del ser humano lo que podemos hacer ¿no? es increíble ver una persona jugando ping pong con la boca una persona correr sin pierna nada es muy loco todo los juegos la verdad que te deja un gran aprendizaje y bueno ni hablar con las relaciones ¿no? las relaciones humanas las personas que conoces sobre todo a mí a mí se tuve la gran fortuna de tener una buena relación con muchas personas de la delegación de Argentina con la cual con la cual me cruzo y nos podemos charlar entonces creo que una de las mejores cosas que tiene es compartir toda esa situación es muy linda o sea ese impacto porque muchas veces se dice aquellas personas que no tienen discapacidad van a un juego paralímpico y bueno se ven impactadas por lo que hacen todos los deportistas ¿no? ya sea porque un deportista ciego o tu usario de silla de ruedas ahora entre por decirlo de alguna manera entre ustedes también o sea vos que sos un participante protagonista también te sentís impactado por lo que podés observar y compartir de tus colegas si si claro si no te es ajeno muchas veces no 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 yo muchas veces digo que la persona mira yo una vez entré me acuerdo que en Mar del Plata fue para un juego bonaerense a un partido de Gokia después yo quedé prendido lo que fue eso o sea quedé asombrado yo no sé jugar a la bocha o sea puedo saber las reglas pero no quiero meter una al lado de otra no no tengo no hay chance y eso es lo que hay que desmitificar también porque muchas veces hay personas que creen dentro de la ignorancia en algún sentido lo digo que cualquier persona con discapacidad puede hacer un deporte y puede ir a un juego y no no es así yo creo que hay personas que que están para cada deporte para cada lugar no no podemos adecuarnos de mejor o peor manera más rápido más espacio a un deporte diferente pero yo creo que uno nace para el deporte y para ese deporte y ya te digo esto de estar sorprendido ver como jugaban increíble y buena cita para el paracanotaje yo creo que no sé creo que por eso lo que te decía recién en cierta manera yo siento que que sé que deje mucho dejo mucho el paracanotaje argentino dejo mucho o sea todos los días siempre que entreno dejo mucho y después de todo lo mejor que pude le he puesto todo lo mejor le pongo todo lo mejor estoy hablo como si no no compitiera más pero sí le pongo todo lo mejor y no sé si así para el paracanotaje pero no puedo decir que me ha ido más hemos andado bien por eso creo que llegar a dos juegos y vuelvo a repetir está bueno desmitificar esto de cualquier persona con discapacidad va a llegar a un juego en cualquier disciplina no porque entrenamos mucho trabajamos mucho es alto rendimiento el deporte paralímpico es alto rendimiento no llega a cualquiera hay un deporte de base como puede ser en el convencional pero aquellos como vos que van a un juego paralímpico que tal vez sean este año 60 deportistas bueno entre millones de personas que hay con discapacidad en Argentina miles que practican deporte solo va a haber 60 que van a representar al país en un juego paralímpico claro y aparte yo te digo es que esto no lo digo para que cualquiera que esté escuchando que tenga una discapacidad bueno entonces re difícil no no se puede llegar tienes que encontrar tu deporte poner las ganas el compromiso un montón de cosas y se puede llegar claro se puede llegar lo que sí quiero decir que es un trabajo fuerte también que hacemos los deportistas de alto rendimiento con una discapacidad para poder llegar también o sea cada disciplina tiene su su forma de trabajo su su dificultad porque son dos diferentes pero es un gran trabajo que se hace mucho mucho me cuesta de mucho y en el caso del paracanotaje tiene la dificultad ¿no? del tema del traslado estuvimos el sábado allí con Lucas o sea el tema de bueno vos tenés la canoa o tenés el kayak que está arriba del auto de una camioneta y bueno y generalmente le necesitas de las manos del entrenador o de algún asistente para poder subir bajar atar poner allá solo no lo podrías hacer esa es la realidad sí no 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 en el paracanotaje en el paracanotaje bueno yo me movilizo solo muchas veces ¿no? la mayoría de las veces cuando compito viajo agarro el auto me dan la mano para atar el kayak salgo y después allá me tienen la mano para bajar y bueno también para subir y demás pero sí tiene su complejidad cuando queda el traslado se necesita un equipo grande entonces no es solamente la pala que la volamos al medio la volvamos la metemos en un baúl sino que tengo que llevar un kayak que mide 5 metros 20 y la tenemos que llevar eso es lo que tiene de complicar si pesa 12 no pesa nada pero el tema es el tamaño donde lo metes y esa complejidad sería para el traslado ¿no? hay muchas personas que hacen para canotaje y el tema es que después a la hora de un nacional o de moverse es mucho el movimiento la logística que se necesita viste no es bastante complejo estamos hablando con Lucas Díaz Aspirós deportista paralímpico argentino compitió en dos Juegos Paralímpicos ya está clasificado para Tokio 2020 ¿tenés ya algún pasaje listo para ir a Tokio antes de los Juegos? no, no todavía no me compré nada pero me parece anda comprando algo me parece porque me parece que vas a hacer una visita por Tokio ¿no? no me parece que no tengo ninguna no tengo ninguna ¿cómo es? nada oficial todavía con respecto a eso anda armando la valija ¿no? se ve que algo creo que haber escuchado por ahí lejos a lo lejos pero oficial no hay nada creo que algo así como hacer una visita a un lugar al lugar donde vamos a ir me parece que se había hablado algo de eso me parece algo así escuché pero no puedo decir nada oficial porque no lo sé no no entiendo nada no esa posibilidad no solamente tuya sino de distintos deportistas que puedan ir a Tokio con cierta anticipación para poder ya ambientarse competir adaptarse al cambio horario a las comidas un poco todo lo que requiere de una preparación perfecta para competir en un juego paralímpico si ahora estamos con el tema del coronavirus la verdad que estamos muy expectantes con ese tema bueno esperar como como avanza los días y bueno a ver creo que va a pasar ya eso es lo que habíamos hablado de estudiar con vos si bueno veremos que ocurre Lucas te agradecemos muchísimo este contacto queríamos bueno charlar con vos agradecerte por tu atención también la de la del entrenador la de Alejandro Drusiuk Ariel Latamañuk bueno la tuya que compartieron con nosotros la producción del cómo se juega el canotaje bueno las fotos que hicimos con vos junto con Fabián Morazut y bueno siempre estamos de cerca te mando la foto también así que muy buenos los videos los subimos así que toda la gente me río por el tema de lo que costó hacer la filmación costó un poquito pero bueno solo ocurrió así que no pero salió muy bien y va a quedar muy bien editado así que para que toda la gente sepa cómo es el canotaje el paracanotaje bueno las diferentes categorías quienes participan así que dentro de muy poquito tendremos ya en las redes sociales en las páginas webs cómo es el paracanotaje paralímpico el paracanotaje y cómo se juega así que Lucas te mandamos un fuerte abrazo ya estamos ahí cerrando para Deportes Radio y bueno pero queremos charlar con vos y agradecerte dale bueno gracias a todos gracias a vos Max y Fabián bueno que estuve un fin de semana Carolina Carolina ¿no? Carolina claro Carolina y bueno nada invitar a todas las personas que quieran practicar el paracanotaje que es una actividad muy linda un deporte muy lindo es totalmente descontracturante diría en mi agua así que bueno los invito a agradecer a la Federación Argentina en el Canoa a Lenar a estudiantes de la Barriga y bueno a todos los que nos apoyan bueno y un saludo a toda la gente de la Barriga porque Lucas es funcionario de la Barriga del municipio de la Barriga trabaja con el área de discapacidad así que también un saludo a Marcelo Berna también colega y compañero así que le mandamos un gran abrazo a Marcelo y a toda la gente de la Barriga y ojalá pronto podamos ir allá y generar nuevos proyectos cuando quieran cuando quieran un abrazo grande un abrazo grande Lucas pasó por para Deportes Radio también Lucas Díaz Aspirós otro deportista paralímpico compitiendo que compitió y bueno contándonos un poquito todo lo que va ocurriendo lo tenemos a Gerardo Subirana que nos quiere ya sacar del aire porque nos estamos yendo rápido Dami atletismo si porque hubo una concentración en el Senar con los máximos referentes de la selección argentina va la selección incluyendo los máximos referentes los convocados rápidamente Janina Martínez Hernán Urra Brian Impericeri Hernán Barreto Daniel Taraten Nicolás Cheverro Milagro Mustafa Sebastián Marcelano Diego González Liz Caroni Karen Stassi Mariano Domínguez Romina Fernández Alexis Chávez Leandro Ricci Mayra Vergallo Leandro Markiviche Guido Marconi y Nicolás Dritschi nos ponen la música el amigo Gerardo nos vamos nos vamos el resto de la información también de Fútbol 5 para Ciego más que para Sordos para contarte no agradecerle a Joaquín Finan Nicolás Carrizo Damián Schneiderman mi nombre es Maxi Nobili esto fue Paradeportes Radio el próximo miércoles a las 21 o tal vez no porque hay un partido así que vamos a ver a qué hora estamos al aire nos pueden encontrar y si no nos siguen en Paradeportes.com y en todas las redes sociales de Paradeportes y la Fundación Paradeportes esto fue Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado e inclusivo y Paralímpico Argentino yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico